El Ayuntamiento de Castellón ha destinado más de 7 millones de euros en ayudas a la dependencia a lo largo de este mandato, un claro ejemplo de su compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia. El alcalde de Castellón, Alfonso Batallera, ha propiciado la entrada del movimiento vecinal en el Consejo del Paraje Natural de la Magdalena. Los usos de bicicasa aumentan un 28% el pasado mes de abril frente al año pasado con más de 42.000 préstamos. Las oficinas de información juvenil del Ayuntamiento de Castellón han atendido a más de 5.000 jóvenes en los últimos cuatro años. El concierto TOX contará con una gran orquesta con 34 músicos y repasará la música tradicional de Castellón. El Boulevard Blasco Ibáñez se convertirá en circuito urbano para acoger el segundo trofeo a las dos escuelas municipales de ciclismo este domingo 17 de mayo. Se presenta el libro Primer Reino de María Sanz, obra ganadora del XXº Premio Tardor de Poesía. Culmina con gran éxito de participación las fiestas de la patrona de Castellón, la Virgen del Lledo. Se rinde homenaje al mestre Gregorio en el Teatro Raval y a Quique del Castalia en el Teatro Principal. Se entrega la Certificación Europea de Compromiso por la Excelencia a la Asociación Frater Castelló por la calidad de su labor asistencial.